Hola, ¿qué tal amigos? Es un placer darles la bienvenida a un capítulo más de su radionovela Valentina, la cual se transmite en Radio Voz de Mujer por la web 2.0 en Mix LR. En el capítulo anterior, Doña Jovita vuelve a tener esperanza, pues se entera que la joven que encontraron asesinada no era su hija. Mientras tanto, Valentina no quiere dejar sola a Doña Jovita en la búsqueda, pero María le propone quedarse en su lugar y la convence de asistir a la reunión con mujeres universitarias donde la espera a Ana, quien está desesperada por no saber nada de ella. Acompáñenos a descubrir qué sucedió. ¿Bueno? ¿Bueno? ¿María? ¿Por qué no me habían llamado? Aquí estoy esperándolas como una loca desesperada, no manches. Hola Ana, es que nos quedamos sin pila. Ay, pretextos, ¿qué? No, de verdad, te llamábamos para avisarte que no vamos a poder asistir a la reunión. Ni modo, mira, te la vas a tener que echar solita. Ay, no, no, no manches, no me hagan eso. Dile a Valentina que eso no se vale. ¿Está contigo? A ver, pásamela. No me pueden dejar ahorita morir sola con las compañeras. Ya, no seas chillona. Estoy bromeando. Valentina va en camino. La que no te puede acompañar soy yo. Ay, ¿cómo eres, María? Casi me da un ataque cuando me dijiste que yo la tenía que hacer sola con las compañeras. Pero, ¿tú por qué no vas a venir? Ay, pues porque todavía seguimos en el MP apoyando a Doña Jovita. ¿No que Valentina ya venía en camino? Sí, yo soy la que se va a quedar con Doña Jovita. Valentina tiene como un Ana que ya se fue para la universidad. Sí, aquí ya la vi, está llegando. Gracias por avisarme, ¿eh? Ahí nos vemos. Bye. Ay, Ana, yo estoy aquí. Ay, Valentina, ¿por qué no me llamas? Me tienes con el Jesús en la boca. Ay, ya, no me hagas caras. No te llames porque se me bajó la pila. ¿Tienes pinturas que me atristes? Vamos, si quieres te ayudo a maquillarte. Yo tampoco he dormido nada. Y si me veo como me siento, qué horror. Valentina, ya lista y con toda la actitud, se dirige al auditorio. Pero Ana se rehúsa a seguir adelante, pues está hecha un manojo de nervios porque tiene que conducir la reunión. Dice que no se le da hablar en público. Ana, Orale, no te quedes atrás. Tienes que conducir la reunión. Tú la organizaste y eres su delegada, ¿eh? No, no, a mí hablar en público no se me da, Valentina. O sea, no, no me obligues mejor. Tú quédate, haz la reunión y yo ya me voy, ¿va? No inventes. Ya me acompañaste en una entrevista por radio. Te escucharon miles de mujeres. Bueno, hasta participaste. Y ahora me dices que te da pánico escénico. ¿Qué me voy ni qué nada? Órale, a rajarse a su tierra. A todas las mujeres nos da miedo hablar en público. Y más si es una audiencia tan exigente y politizada como la universitaria. Nos da como que es cierto miedo y equivocarnos y quedar mal. Sentimos que se van a burlar de nosotras si no hablamos bien. ¿Y a poco a ti también te da nervios hablar ante tanta gente? Ay, pues claro, Ana. A mí también. Pero todas las mujeres tenemos que vencer nuestros miedos a expresarnos públicamente. Y a participar activamente en la política. Luchar por esa igualdad de género que queremos. Las mujeres del partido tenemos que asumir nuestro papel de líderes. Y para ello, es fundamental mantener nuestra autoestima en alto. Creer en nosotras. Así que sí se puede, ándale. Ya más tranquila. Luego del sermón que le dio Valentina, Ana... Respira profundo y segura de sí misma, se adelanta para iniciar la reunión de mujeres universitarias. A nombre de la Célula Estudiantil de Mujeres del Partido y de mis compañeras universitarias, le damos la más calurosa bienvenida a Valentina, líder defensora de los derechos de la mujer e impulsora de la igualdad de género. Gracias, gracias compañeras estudiantes. En este mes de octubre y estando en suelo universitario, no puedo dejar de recordar los sucesos del 2 de octubre de 1968 en Platilol. Un pasaje negro en nuestra historia. Una página de tristeza y dolor en el movimiento estudiantil. Una fecha que indigna porque la intolerancia, la antidemocracia y el autoritarismo del gobierno en turno realizaron un acto vil y cobarde. Asesinar a cientos de jóvenes cuya cifra exacta quizá nunca conoceremos. Honremos su memoria no con un minuto de silencio, sino con toda una vida de lucha. Y antes de iniciar mi exposición sobre la violencia política de género, permítanme pasar lista a las mujeres que fueron víctimas de esta, la noche aciaga del 2 de octubre de 1968. La indignación y el coraje que sentimos al recordar el asesinato masivo de estudiantes y población civil en la cruenta acción represiva del gobierno de Díaz Ordaz. No son sentimientos nuevos, los hemos sentido también al recordar el 10 de junio de 1971, la matanza de aguas blancas de Actial, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y el ajusteciamiento militar de civiles en Tlatlaya. Denunciemos la violación de los derechos humanos e implementemos acciones para acabar con la impunidad y exigir el castigo a los responsables de los asesinatos por motivos políticos. No se descubre, no se olvida. Ni una muerte más por motivos políticos, no más violencia política hacia las mujeres. Valentina termina su exposición sobre la violencia política de género y Ana abre una ronda de preguntas y respuestas, pero casi se le sale el corazón cuando escucha a Valentina decir que ella también va a participar contestando. Compañeras, si tienen alguna pregunta, Ana y su servidora contestaremos en estos momentos. ¿Por qué me haces esto, Valentina? Ay, pues porque tú también sabes mucho del tema, así que te me despabilas, tú puedes, Ana. Ay, bueno, está bien, pero que Dios me sabe de confesaros. Compañera del fondo, ¿cuál es su pregunta? ¿Valentina? ¿Los asesinatos de mujeres en la llamada guerra sucia es violencia política de género? Bien, la guerra sucia es un periodo de nuestra historia en la que el Estado llevó a cabo una represión militar y política, por lo que yo la caracterizaría a la violencia política en esta etapa más bien como una violencia de Estado. Y claro que las mujeres hemos sufrido la violencia de Estado, no solo durante la guerra sucia, sino posteriormente. Pero para que sea de género, esta violencia tiene que ser cometida contra nosotras. ¿Cuál sería un ejemplo de violencia de Estado por género? Bueno, según notas periodísticas, el Ejército comete violaciones sexuales, actos de tortura. Esto ya sabemos que es en forma recurrente y se da más en poblaciones campesinas e indígenas como parte de su persecución política. Y bueno, las policías no cantan mal las rancheras. En Oaxaca, por ejemplo, más de 100 mujeres fueron golpeadas, encarceladas, durante la lucha por la destrucción del gobernador Ulises Ruiz. Y otro caso se presentó en Atenco, cuando se daba la construcción del aeropuerto, donde 47 mujeres denunciaron abusos sexuales. 26 de ellas, es decir, más del 50%, dijeron que fueron violadas. Estos casos son terribles, alarmantes y no se pueden seguir presentando. ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿Existe alguna legislación que aborde la problemática de las mujeres detenidas, desaparecidas y asesinadas por motivos políticos? No hasta el momento. Con el fin de que los crímenes cometidos por la violencia de Estado fueran investigados y los responsables castigados, hace años se creó una Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado. Pero hasta su extinción no logró el objetivo para lo que fue creada. Sin embargo, pues sí, hay que destacar que con dicha Fiscalía se logró que se reconociera la práctica de la violencia de Estado en nuestro país. No obstante, bueno, pues el Estado no ha resarcido a ninguna de las mujeres víctimas de esta violencia política por el daño que sufrieron y ninguno de sus agresores ha sido juzgado. ¿La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia contempla la violencia política de género? Pues tampoco la contempla. Solo considera como tipos de violencia contra las mujeres la violencia psicológica, la física, la patrimonial, la económica y la sexual. Ana, pero si el Senado de la República desde el año 2013 propuso reformar dicha ley para incluir en la tipología de la violencia contra las mujeres la violencia política de género. Sí, tienes razón. Solo que la propuesta del Senado no ha sido aprobada por la Cámara de Diputados. Por ello, ahorita el partido tiene en su agenda legislativa que los diputados y las diputadas impulsen el descongelamiento de ese tema que urge. Porque en las pasadas elecciones hubo un alto índice de violencia política. Valentina, ¿consideras que el Senado de la República se quedó corto en la tipificación sobre la violencia política de género? Pues solo contempla la violencia política contra quienes ejercen un cargo de representación popular. No, compañera. Mi concepto de violencia política de género de los senadores destaca también la violencia institucional contra las mujeres al interior de los partidos, pasando por la violencia económica a limitar o desviar recursos para la capacitación y promoción de las mujeres en sus pre-campañas y campañas, hasta los casos de hostigamiento, acoso sexual y violencia comunitaria. En las pasadas elecciones, ¿cuántos casos se dieron de violencia política de género? Según la Fiscalía Especializada contra Delitos Electorales, hubo 38 casos, pero se desconoce cuál es la cifra negra de los delitos no denunciados en este ámbito. Y aquí hubo de todo, desde discriminación, principalmente esto se presentó en las elecciones locales, pero también hubo amenazas, hostigamientos, agresiones físicas y, bueno, desafortunadamente, el asesinato. Y en este sentido, un caso que me llena de rabia y de coraje es el asesinato de Aidenava González. Ella era precandidata, compañeras, a la alcaldía de Guacochingo Guerrero, pero fue secuestrada y decapitada. Esto no puede seguir sucediendo, por eso debemos poner un alto a la violencia de género, compañeras. Ni una muerta más. Ana recibe una llamada de auxilio de María que le pide avisar a Valentina que urge su presencia en casa de Doña Jovita porque la noticia del feminicidio de la jovencita encontrada en la madrugada ya corrió como pólvora. Pues bueno, compañeras universitarias, tengo que abandonar la reunión porque requieren mi presencia en una comunidad para tratar otros tipos de violencia de género. El feminicidio y la desaparición de jovencitas que lamentablemente pues va a la alza en sus índices más graves en los últimos años. Valentina, cuenta con nuestro apoyo. Por favor, sé portavoz de un mensaje de solidaridad a los familiares de las víctimas. Pues gracias, yo les llevo su mensaje, su horario. Ana terminará la reunión, que por cierto fue un éxito. Ustedes son unas compañeras muy críticas, pero muy participativas y solidarias. Yo creo que eso es lo que nos hace falta. Y ahora les pido, compañeras, que despidamos a Valentina con un fuerte aplauso. Gracias. ¿Evitará Valentina que se desate la violencia en la comunidad? ¿El provocador que está incitando a la violencia a los vecinos logrará su propósito de alterar el orden para que intervenga la policía? ¿Qué sucederá? No te pierdas el próximo capítulo de tu radionovela, Valentina. Por supuesto, en Voz de Mujer, la radio con perspectiva de género transmitiendo en la web 2.0 en MixLR.